Hola, Juan Carlos Marasco de CJN de México. Estamos en el Mine Expo 2016 en Las Vegas. Estamos mostrando nuestro rango hidráulico para aplicaciones de minería, por supuesto de agricultura y otro tipo de aplicaciones de demolición y construcción, aplicaciones para uso pesado. Particularmente estamos también mostrando a la gente que nos visita nuestro TLX. Este es un conector hidráulico de ultra alto rendimiento, resiste aplicaciones muy pesadas, entornos muy difíciles, como típicamente lo son de la minería. Y en términos generales, mostrando también nuestro rango hidráulico. TLX es el conector que sostiene cuando los demás caen, debido a conexiones y flujos muy fuertes hidráulicos. Visítenos en cjn.com o bien cjn.mx para ver todo nuestro rango hidráulico. Y estamos presentes acá en Mine Expo, también pueden visitarnos. Gracias.